hola amigos hola amigos hola amigos aquí los encontramos en el centro histórico we're in downtown san salvador and we're gonna walk around and see what we can see vamos a caminar a ver lo que vemos pero también les quiero contar y decir de una ley que está aplicando ahorita la ley seca la ley seca está prohibido el consumo la ventas de alcohol verdad antes durante y después de las votaciones y está estabilizado en el artículo 284 del código electoral right now there's a law that's being implemented from from yes since yesterday saturday the second all the way until monday monday the fourth due to uh voting voting we're having a uh a process of voting for mayors uh that's tomorrow the third and we're gonna walk around and see what we can see incluso incluso vamos a entrar a un super vamos a ir a donde están los bares a ver cómo están controlando el alcohol come on my friends let's go let's go let's go i like it i like it i love it i love it aquí el centro el centro san salvador downtown san salvador pues sí amigos pues sí familia es un buen ambiente aquí en el centro verdad veo si está lleno está lleno hay muchas familias caminando disfrutando este este esta tarde y nosotros vamos a entrar ahí ve vamos a entrar ahí a ver cómo están controlando el alcohol como les colesco les colesco y familia familia y miren nada más cómo están controlando aquí el alcohol se crema my friends check it out desde el dos hasta el cuatro de marzo i like it i like it they've got everything covered well you can see how they're controlling the alcohol here uh let's keep going let's keep going and see what else we can see downtown san salvador el centro histórico pues ahí acabamos de ver familia verdad como tienen tapado tapado todo el licor todas las cervezas están tapadas verdad la ley seca la ley seca hay mucho tráfico ahorita hay mucho tráfico y ahorita no veo no veo nadie de tránsito no veo cam se acaba de poner unos de politour unos de politour allí a a controlar un poquito el tráfico pero debería de ver más debería de ver más y aquí mire aquí estoy viendo que no hay acceso no hay acceso de sillas de ruedas aquí miren y estamos por el mercado hula hula y la razón porque le menciono es porque mira iba una silla de ruedas y esas son las razones porque nosotros hacemos estos videos para llamar la atención verdad donde donde tal vez necesitamos mejorar no hay acceso aquí a las sillas de ruedas y eso eso lo tenemos que corregir y ustedes saben que yo muestro lo bueno también muestro algo que tal vez necesitamos llamar la atención verdad pendientes 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 allí pendientes allí alcaldía el centro san salvador vamos a ver qué más podemos ver aquí centros históricos downtown baby downtown y aquí amigos podemos ver estamos en la rueda y podemos ver que están están arreglando la calle verdad claro que sí estamos этом vamos a ver por abbiamo vamos a seguir aquí el palacio nacional me gusta me gusta me gusta me gusta me encanta Charmagem y check it out we're coming upon uh this new plaza that they're uh they're working on plaza universitario university plaza university plaza here in downtown it's going to go hand in hand with our national library bna s la biblioteca nacional mire mire nada más el equipo el equipo que nuestros impuestos paga nuestros impuestos paga por todo esto mire dirección de obras municipales otra cosa también es que nuestros impuestos pagan paga a toda esa gente que está en la oficina de de dom de dirección obras municipales y allí no son profesionales allí no son profesionales o yo no quiero ver quejas quejas de dirección de obras municipales porque vamos a llegar vamos a llegar a hacer otro vídeo verdad hay que ser profesional dirección de obras municipales porque por lo tanto allí puro puro actitud de delincuentes encuentro allí y cuando regrese no quiero ver ni una actitud delincuente y de la dirección de obras municipales porque si no voy a seguir yendo voy a seguir yendo check it out my friends check it out vinaez our cathedral and uh our alcaldía alcaldía siempre trabajando siempre trabajando siempre siendo el esfuerzo queremos ver el aumento queremos ver el aumento para nuestros trabajadores que están en la calle trabajando sudando verdad claro que sí we want to see them get a raise we want to see them get a raise all of our uh employees that work on the streets right that are sweating uh reconstructing uh our country i like it i like it i love it i love it and look look we've got chavo we've got chavo we've got chavo el chavo del ocho miren nada más i like it i like it i love it i love it uno de nuestros artistas aquí centro histórico i love it let's keep going and see what else we can see check it out my friends check it out look at all the pigeons look at all the pigeons mike tyson mike tyson mike tyson i know your love for pigeons check it out we've got thousands thousands of pigeons here in uh el salvador we're waiting for you mike we're waiting for you nothing but love iron mike tyson our house is your house mike our house is your house el salvador el salvador tourist that's destination number one mike tourist destination number one and uh this lady right here just ran into that window she just ran into that window because the same thing that i made a video they are not paying attention so ya vieron ya vieron como es que chocan en la ventana so se puede arreglar eso con poner unas algo unas calcumanías allí unos rótulos porque ya vieron como choco choco a la gente verdad quizá de aquí está a pico crash y el gerente aquí es un gerente excelente verdad la última vez que tuvimos una situación de lo mismo ya vimos que no lo han arreglado y la gente sigue chocando la gente sigue chocando por lo tanto les quiero decir de que las señoritas que están aquí ahorita del 292 verdad se están portando bien esta señora también aquí se está portando bien pero pero ellos no pueden estar por todos lados de que pi everywhere so para evitar eso aquí aquí una calcumanías por todas las ventanas así no va a chocar la gente that way people are not going to crash es lógico ya lo dijimos una vez ya hablamos con el gerente y sigue pasando y ha pasado como una semana desde que hicimos un vídeo aquí no lo pusimos no lo pusimos porque por respeto al gerente pero ahora si este vídeo si va a ir si va a ir porque ahora el gerente no está tomando acción anissa maxi from you anissa maxi from your gerente necesito acción de ti verdad claro que sí y aquí hay seguridades de las 292 unos hombres que tienen actitud delincuentes actitud delincuentes y los vamos a exponer los vamos a exponer verdad ahí tenemos los videos en archivo right we're gonna we're gonna we're gonna keep track of this situation we're gonna keep track of the situation of course you know we are so we got this lady right here who wants to take videos so since she wants to take videos she's gonna be famous on our videos como ella quiere tomar fotos y videos la vamos a hacer famosa también la vamos a hacer famosa verdad yeah we're gonna make her famous so this guy's saying is prohibited el está diciendo que es prohibido tomar videos adentro afuera el no sabe las leyes no sabe los códigos penales no sabe la constitución la seguridad 292 una empresa privada que está está pidiendo ser demandada está pidiendo ser demandada y esa señorita tomando videos mire cómo se esconden porque no hacen su trabajo nosotros estamos pagando le albina es para contractar a esta otro caballero mira otro caballero otro caballero mire otro caballero de de cómo les gusta tomar videos y fotos y después le quieren decir al público que es ilegal pero mira está otro está otro lo que pasa aquí familia es de que la gente choca chocan las ventanas la gente viene de tercer edad y pega pega la frente a las ventanas y ellos se ríen ellos se ríen y pues nos vamos a exponer pueden arreglar esta situación con unas calcomanías pero aquí la gente choca chocas entre estas ventanas y se ríen y aquí tenemos gente que no son profesional cero profesionalismo cero profesionalismo zero professionalism tenemos cero profesionalismo aquí cero profesionalismo zero professionalism zero zero